¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor y la gracia de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Nos disponemos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. ¡Apiádate, Señor, de nosotros! ¡Muéstranos, Señor, tu misericordia! ¡Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros! ¡Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgad, donde celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Por favor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! Confía en el Señor y saltarás de gusto ¡Jamás te sentirás decepcionado! Porque el Señor escucha el clamor de los pobres ¡Qué bueno es el Señor! Los libró de todas sus angustias ¡Haz la prueba y verás! ¡Qué bueno es el Señor! De la segunda carta del apóstol de San Pablo a los Corintios Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado y a todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestra media es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. A Él nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo Rey de eterna gloria Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Te alabamos, Cristo Rey de eterna gloria El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después El hijo menor, juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo Sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a pasar necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recibeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio Y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver, cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados Y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar al becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó Y no quería entrar Salió entonces el padre Y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo Sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca Ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Hoy la palabra del Señor nos invita Como hemos escuchado en este texto Del Evangelio de San Lucas A entender Un poco más O un mucho más Lo que viene siendo Dios para nosotros Y lo que nosotros necesitamos De entender Desde el corazón Este proceder de Dios Nosotros entre nosotros mismos Queremos que las cosas Se ajusten debidamente O bien A los criterios que tengamos cada uno Que pueden ser criterios muy buenos Sin duda alguna O bien a las normas Y leyes establecidas Que también Pueden ser Muy buenas Que nos orienten Y que nos hagan Tener una convivencia mejor Un entendimiento Más al tono De lo que se necesita Tener para vivir Una experiencia De encuentro De cercanía De colaboración Pero cuando esto no sucede Nos sentimos mal O bien Por sentirnos mal Exigimos Molestamente O si no exigimos Molestamente Al menos Nos sentimos Incómodos Y comenzamos A hacer juicios De una Y otra manera El texto De la palabra de Dios Nos hace saber Que Dios No actúa así Esta es la enseñanza Que nos da Jesús Él no actúa De acuerdo A como Nos comportemos Claro Nosotros mismos Recibiremos Pues el premio O el gozo De la felicidad Eterna O bien El estar Con esa Limitación Eterna De poder vivir Glorificados En el Señor Pero el tema Es que Dios Está dispuesto Siempre A abrazarnos Por su misericordia No es el que Está haciendo O tomando Nota De nuestro proceder Hoy Hizo bien Las cosas Hoy Las hizo mal Palomita O una tacha E ir sumando Palomita Con palomita Tacha Con tacha No es su proceder Nos dice Jesús La parábola Miren De que manera Jesús Les hace saber Aquellas Gentes Entendidas De la ley De la ley Judaica Como eran Los escribas Los doctores De la ley Los fariseos Esta gente Que había Entendido Desde Su concepción Como debía Comportarse El buen judío Y desde su concepción Como había Que retirarse De aquel Que cometía Barbaridades Como era el caso De los cobradores De impuesto Aquellos Tenidos Como pecadores Sociales Que públicamente Eran conocidos Como tales Lo que se vivía Y se sabía Del adulterio Por ejemplo Los que hacían Todo aquel Tipo de Conductas Antireligiosas Sin embargo Jesús Les dice Miren Esperen Esperen Vean lo que ocurre Para que me entiendan Mejor Les voy a ofrecer Esta parábola ¿Qué decirle a aquel Hijo menor Que pide La herencia De su padre Y se la pide A su padre Antes de que muera Seguramente Cuando algún papá Se ve exigido O mamá Se ven exigidos A entregar La herencia Que si Han pensado El ofrecérsela A sus hijos Como bien La han recibido De sus papás Pero que viene La exigencia Y una exigencia Tal Que pareciera ser Que ya no les interesa Otra cosa De ellos Más que los bienes Que van a recibir En herencia Simplemente Por cuestiones Muy personales Muy de sí mismos Muy egocéntricas El papá Que se ve exigido Hacer esto Por supuesto Que tendrá una Experiencia Algo así Como que bueno Esto me quiere Hacer saber Que Perderé un hijo Y quizá Con él Perderé Los demás Por hacer Lo que tengo Que hacer El padre De la parábola Le dio La herencia Que le correspondía Al hijo menor Cometiendo Pues este Esta conducta Indecente Inmoral Inapropiada Del hijo Del hijo En relación A su padre Y se fue Nos dice El señor Jesús En esta parábola Se fue el hijo Y derrochó La herencia Vaya Vaya Otro desacato Lo que había Hecho el padre No lo valoró El hijo Lo tiró Lo malgastó Con la inexperiencia El hijo Pensando que todo Iba seguramente A resultar bien Pasándosela Así A todo dar Pues finalmente Iba A vivir A sus anchas Pero dice Jesús En esta parábola Se acabó Lo que tenía Y se vio En la exigencia Por el hambre A conseguir trabajo Pero el trabajo Que le otorgaron Fue un trabajo Indigno Cuidar cerdos Lo que significaba O lo que significa El cerdo Para un judío Vivir de su suerte Teniendo hambre Quería comer Lo que comían Los cerdos Estaban mejor Atendidos Los cerdos Que el mismo Vaya Lo que va diciendo Jesús Por el hambre El hijo Piensa regresar A la casa Del padre Porque Los jornaleros Los trabajadores Están en mejores Condiciones Que él Tienen pan De sobra Aquí viene Otra reflexión El hijo No iba a regresar Con el padre Por el amor Por el aprecio Porque había Había considerado Que le había faltado Al respeto Iba a regresar Por el hambre Si alguien más Le hubiera Otorgado Lo que él necesitaba Cubriendo el hambre No hubiera regresado Regresa Y sabemos Y sabemos Cómo lo recibe El padre No tan solo Lo espera A la puerta De la casa Sino que sale Para encontrarle Una acción Importante No es pensando Ahora sí Que mi hijo Se humille No Sale corriendo Y sale Corriendo Para abrazarlo Y nos dice El texto En esta parábola De Jesús Para llenarle De besos Con ese cariño Ese aprecio Con un amor Diríamos Un amor maternal Tierno Dulce Afable Sin importar Algo más Simple y sencillamente Por ese amor Y antes De que el hijo Que traía Ya estaba Mandando A los A los trabajadores Para que le trajeran Lo que le iba A dignificar El anillo Y las sandalias Los trabajadores Los empleados Los que no eran Sus hijos No tenían anillo Ni tenían Sandalias Andaban descalzos Y el mejor vestido Un vestido Que Se viera Que era su hijo Todo esto Lo podemos traducir Lo podemos interpretar Desde lo que es Dios ¿Quién más Conoce mejor Al Padre Celestial Si no es Jesús Su hijo? Esta es la enseñanza Que hoy nos presenta De forma Tan plástica Hoy La palabra del Señor En este Evangelio De San Lucas Saquemos las conclusiones Para nosotros Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Al acercarse La solemnidad De la Pascua Supliquemos Más intensamente A Dios Nuestro Padre Para que la multitud De los bautizados Y el mundo entero Participemos Con mayor abundancia De los frutos De este sagrado Misterio Vamos a decir A cada petición Señor Ten piedad Señor Ten piedad Por quienes se preparan A celebrar Estos días Cuáles mal Es el sacramento De la penitencia Para que Dios Aumente su fe Fortalezca su voluntad Y les conceda Un verdadero arrepentimiento De sus culpas Oremos Señor Ten piedad Por nuestro obispo Por los padres Por nuestros vecinos Por nuestros compañeros Por nuestros compañeros De trabajo O estudio Y por todas las personas Que queremos Para que perseveremos En el esfuerzo Cuáles mal Y lleguemos purificados E iluminados A las fiestas De Pascua Que se acercan Oremos Señor Ten piedad Dios rico En misericordia Escucha nuestras oraciones Perdona nuestras culpas Y revístenos Con vestiduras De fiesta Para que podamos Participar En el banquete Pascual Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Que en tu cuerpo Y tu sangre Quedarán Convertidos Con el vino Y el pan Te ofrecemos El fruto De nuestro trabajo La ilusión De vivir El placer Y el dolor La alegría Y el llanto Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Que en tu cuerpo Y tu sangre Quedarán Convertidos Juntamente Juntamente Te ofrecemos La vida Que tú Nos has dado La esperanza La fe Y el amor Que nos hace Sentirnos Hermanos Te ofrecemos Te ofrecemos Este pan Y este vino Que en tu cuerpo Y tu sangre Quedarán Convertidos Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Que en tu cuerpo Que en tu cuerpo Y tu sangre Quedarán Convertidos Oremos Oremos para que este Sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te presentamos Señor Llenos de alegría Estas ofrendas Para el sacrificio Redentor Y te pedimos Tu ayuda Para celebrarlo Con fe Sincera Y ofrecerlo Dignamente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por él Concedes Bondadosamente A tus fieles Anhelar Gozosos Año Tras año Con el alma Purificada Las solemnidades De la Pascua Para que Dedicados Con mayor Entrega A la oración Y a las obras De caridad Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Plenamente Hijos tuyos Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Dios del universo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía He aquí el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Sabiendo la bondad de nuestro Padre El amor que nos tiene Ya que nos ha llamado a ser hijos suyos Y con el deseo que tenemos De valorarle siempre Y de tenerle tan presente Para responderle con todo el corazón Con toda el alma Con todas nuestras fuerzas Le invocamos Haciéndole saber las palabras que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Pueden intercambiar un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso aquel que se acoge a él Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él La palabra del Señor La palabra del Señor Es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el decrecho Y de su amor está llena la tierra Gustad y ved Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él El Señor es fiel a su palabra Bondadoso en todas sus acciones Cerca está de aquellos que lo invocan Y lo buscan de todo corazón Gustad y ved Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Oremos Señor Dios Luz que alumbra a todo hombre Que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones Con el resplandor de tu gracia Para que podamos siempre pensar Lo que es digno y grato a tus ojos Y amarte con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Sea bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Protege Señor a quienes te invocan Ayuda a los débiles Y reaviva siempre con tu luz A quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte Concédeles que liberados por tu bondad De todos los males Alcancen los bienes supremos Por Jesucristo nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Que pasen muy buenas noches Gracias Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Damos gracias al Padre porque es bueno Es eterna su misericordia Ha creado el mundo con sabiduría Es eterna su misericordia Conduce a su pueblo en la historia Es eterna su misericordia